¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, impactado por muchas cosas. ¿Viste lo que pasó en el Líbano? ¿Viste lo que pasó con Hezbollah? Es muy impresionante lo que se logró en esta batalla tan rara, tan inesperada. Las fuerzas de seguridad, en realidad las fuerzas de inteligencia, parece ser de Israel, lograron dar, utilizando, por lo que yo estuve leyendo, tecnología de Gran Bretaña, con algún tipo de frecuencias de radio que hacen detonar o levantar la temperatura de los vipers y en contacto con las propias baterías explotan. Los vipers no están preparados para explotar, pero si vos decís que pase algo raro, evidentemente han logrado eso con una red de terroristas de Hezbollah en el Líbano. Déjame que te ponga contexto a tus datos. Estoy leyendo Infobae. Hay múltiples explosiones de localizadores vipers de miembros de Hezbollah en el Líbano. Hay al menos ocho muertos. El gobierno libanés confirmó 2.750 heridos, 200 de ellos de gravedad. El movimiento respaldado por Irán atribuyó las explosiones a una operación israelí. Y obviamente hay imágenes tremendas. Son imágenes tremendas y aparte lo que es, viste, que tienen esta cuestión de lo sexual, de someterse sexualmente a sus víctimas. Bueno, literalmente lo que le hicieron, le volaron los testículos a los terroristas porque todo el mundo llevaba el viper en el bolsillo de su pantalón. Les volaron los testículos a los terroristas. Hablemos de generarle terror a una red de terroristas que está comunicada supuestamente por un sistema de comunicación antiguo y ajeno a cualquier tipo de hackeo. Por eso se comunicaban con los vipers y no con los teléfonos celulares. Impresionante, ¿no? Muy impresionante lo que hicieron. Impresionante. Bueno, varias cosas. Estamos hablando de vidas humanas. Por supuesto. Segundo, ¿cómo la tecnología usada para matar puede hacerlo con mucho, yo te diría, con mucha efectividad? Por supuesto. Pero aparte esa tranquilidad de, no, estamos usando vipers, es una tecnología antigua, ¿qué riesgo puede haber? El riesgo era que no nos hackeen, que no entren en la comunicación. Era una red que utilizaban hacía mucho tiempo con una tecnología obviamente obsoleta. ¿Cómo logran entrarle con una radiofrecuencia y generar una reacción en ese aparato para transformarlo en un arma? El grupo terrorista anunció que entre los fallecidos hay una menor de edad, estoy leyendo Infobae, y al menos dos integrantes del movimiento. Uno de los miembros del grupo que perdió su vida es un combatiente de Hezbollah, hijo de un diputado, de acuerdo a fuentes confirmadas por Reuters y Jerusalén Post. Sí, también se hablaba del embajador iraní en el Líbano. En tanto, un alto funcionario de inteligencia militar y un funcionario del grupo terrorista líbanés, con conocimiento de la situación, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que los buscapersonas llevados por miembros de Hezbollah fueron detonados. El segundo funcionario indicó que se creía que había sido un ataque israelí. Oh, acá hay unas imágenes, pero... Muy fuertes, muy fuertes. Varios miembros libaneses del grupo terrorista también fueron trasladados a hospitales de la capital siria, Damasco, y sus alrededores tras la explosión de sus buscapersonas que se produjo al mismo tiempo que las explosiones en el Líbano, informó el medio saudí Al-Haddad. Irán informó que su embajador en el Líbano resultó herido durante las múltiples explosiones de los localizadores de Hezbollah. Entonces, de nuevo, ¿cómo es la tecnología? La tecnología es el viejo viper. Cuando recién empezaba esta cuestión de los celulares y eran inaccesibles, vos tenías un viper en el que recibías un pequeño mensaje de texto. No podías emitir, no podías hablar, nada. Lo único que recibías era un mensaje de texto. Difícil de hackear, difícil de monitorear, no tiene sistema operativo. Entonces, daba la sensación de que esto era lo que usaba este grupo de terroristas de Hezbollah para recibir información o para recibir órdenes. Lo que logran, a través de una tecnología británica, es generar una reacción, una reacción por radiofrecuencia en esos aparatos que le elevan la temperatura y en contacto con la batería propia que tiene el viper, lo transforman en una pequeña bomba. Y te explotó una bomba en el medio. Y les explotaron una bomba en el pantalón. Les hicieron volar el bolsillo a los terroristas que estaban, había gente monejando, había gente haciendo compras, había gente caminando por la calle. Se habla de entre 800 y 1.200 personas alcanzadas por este ataque. No tuvieron que tirar bomba, no tuvieron que arriesgar fuerzas de seguridad propia, no tuvieron que meterse, no tuvieron ni siquiera que buscarlos. Rastrearon un sistema de comunicación, dieron una orden tecnológica y eso generó este efecto dominó donde hirieron al menos entre 800 y 1.000 terroristas de Hezbollah. Fuerte eso, ¿no? Muy fuerte. Esto acaba de suceder. Acaba de suceder durante la mañana. ¿Estás al tanto de las últimas informaciones sobre el tema de violencia de género? La defensa sumó a una testigo de identidad reservada que dice que Yáñez se golpeaba ebria y era infiel. El expresidente insiste en la estrategia de desacreditar a su expareja, aportará a la justicia el relato de la testigo B que hizo una manifestación ante Escribano a la que accedió la Nación y otros medios. Yo la tengo ahora mismo. Sí, es la política que está haciendo, es la defensa. O sea, recordemos que esto está en línea con los primeros trascendidos, ¿te acordás? Yo no le pegaba, ella estaba borracha y se golpeaba sola. Yo no le pedí nada, ella me quiso extorsionar. Y hasta ahora estas declaraciones son todas ante Escribano Público, secretas, llega al papel y lo leen. No hubo interrogatorio. Bueno, acá la testigo de identidad reservada dice, me pongo a disposición, como consecuencia de ello, la señora Silvero en este acto procede a responder el siguiente cuestionario. Ah, perdón. El cuestionario se lo hace la abogada de Alberto Fernández. ¿Cómo hizo para contactarse con el señor Fernández? ¿Cuál es tu vínculo con Fabiola Yanni? Fabiola trabajaba en conjunto conmigo en distintos proyectos sociales en la provincia de Misiones y en otro lugar del país. ¿Cómo la conoció? A través de un mensaje de Instagram que le envía Fabiola antes de que el señor Fernández asuma como presidente de la Nación. Argentina en el 2019, él todavía era candidato. ¿Cómo evolucionó esa relación? Luego de ese mensaje, ella viajó a Misiones, a conocer un trabajo social, bueno. Siempre las peleas que presenciaba y también un solo, el tema era por la bebida. Ella decía que no la dejaba respirar, pero era porque no podía tomar, dice este testigo. Sin perjuicio que presencie alguna discusión por mujeres, me mostró los chats de Alberto mensajeándose con otras mujeres y también un solo video que ya se hizo público en la televisión con Tamara Pettinato. Un hecho que también me llamó la atención fue que Alberto nos invitó a cenar una noche. Nosotros nos encontrábamos en huésped junto a su hermana Tamara y Fabiola. Fabiola estaba muy alcoholizada al punto tal que lo repitió varias veces. ¿Viste que está Claudia? A lo que Alberto le decía, sí, la tengo enfrente. Su nivel de alcohol era tal que Alberto, para que coma empanada de carne cortada a cuchillo, se la daba en la boca y Fabiola no podía mantenerse en pie. Otra cuestión que recuerdo es que Fabiola comenzó a usar los viajes para encontrarse con otros hombres. Esto generalmente sucede en misiones. Estamos reproduciendo información. Hernán Capielo, Cecilia Devana de La Nación, Nico Pisi de Infobae, tienen todos los detalles de lo que dijo la testigo B a la que Alberto presentó hoy. Ya están dando a entender esta cuestión de que cuando Alberto estaba de viaje, Fabiola recibía visitas, también, en la Casa Rosada. Parte de esta situación donde... Y están diciendo que cada vez que se iba a misiones se iba para ver a una... Exactamente, exactamente. No, yo creo que... Son estas situaciones donde creo que no hay buenos. ¿Viste esa película donde no hay buenos? Que vos decís, ¿cuál es el bueno de esta historia? Que no hay. Sí, son todos villanos. Acá me parece que son todos malos, son todos villanos. Una cosa no justifica a la otra. Obviamente. Que Fabiola haya hecho alguna de estas cosas que están diciendo no justifica que Alberto le pegue. Y hay muchos testigos que dicen que sí, que sufría violencia de género. Los testigos que propuso hasta ahora Alberto Fernández es como decir, yo llevo a mi mamá, a mi papá y a uno de mis mejores amigos. ¿Y qué van a hablar? ¿Van a hablar bien de mí? O por lo menos no van a hablar mal de mí. Claro. ¿Y los testigos de Fabiola? ¿La madre de Fabiola qué va a decir? ¿La hermana de Fabiola qué va a decir? En el medio está esta gente que tiene que hablar y todavía no habla. Lo que pasa es que los testigos, además de ser obvios en algún caso, deben ser verosímiles, creíbles y aportar datos que luego se vayan a comprobar. Por supuesto. Si vos me preguntás a mí, yo creo que el fiscal ya no tiene ninguna duda de que Alberto ejerció violencia psicológica y física contra Fabiola Yáñez. No tiene ninguna duda. Y que el llamado indagatoria y el procesamiento es cuestión de tiempo. ¿Qué sabés de los audios que Yanina estuvo mencionando? Yo pregunté y fuentes muy cercanas a Fabiola Yáñez dijeron que eso no existe. ¿Que no existe? Que ellos no lo vieron, no lo tienen o no existe. Ok. Me dicen, ¿eh? No sé. Igual cada vez que Yanina dice algo... Ojo. Bueno. No suele tirar información si no está chequeada. Vamos a ver, esperemos. ¿Le suma que aparezca un audio? No. No. Espera que tengo que empezar a atender gente. No. Tony Rodríguez, no me empieces a romper las pelotas. Recién me siento. Estamos tranquilos, Luis. Estamos tranquilos. ¿Querés que te mande al carajo? ¿Estás buscando que te mande al carajo? Te voy a mandar. No nos pongamos nerviosos en todas las casas. Hay fisurita. Te agradezco a la publicidad. No nos pongamos nerviosos en todas las casas. Hay fisurita. Escuchame una cosita. ¿Por qué no grabamos una serie puteada y ya la vamos metiendo como... ¿Qué te parece, eh? A cualquiera que quiere que lo mande a cara, bañar, carajo. O que le diga cosas como que haces cara de puerta. Maneja tu autito. Hacés tu vida. ¿Hacés cara de puerta? Sí, cara de puerta, cara. Cara de puerta. Viste, por ejemplo, paréntesis. Cara de verga, nada. No, 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 no. No, cara de picaporte, cara de... Cara de puerta. P-U-T. Ladrón de oxígeno. Pará, Nacho Paladino. Ladrón de oxígeno. ¿Qué es eso? Ladrón de oxígeno. No, vení, no te pelés, no te pelés. No te pelés con el... No te pelés con el operador. No te pelés con el operador. Estoy cansado, jefe. Pero tengo miedo de romper las cosas. No, voy a hacer un quilombo. Después van a venir a enojar. No se peleen, chicos, por favor. No vos, testigos. Está todo grabado esto. María Soledad Sacaría. Majul, decime algo lindo. Decirle algo lindo. Algo lindo. Decirle algo lindo a mi amiga. No. A ver. Decirle algo lindo. María Soledad. María Soledad te manda un beso muy grande. ¡Epa! ¡Ey! 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 ¿Qué sé? ¿Qué sé? Tenés hora de hablar así con voz grave. Con voz de... Con voz de... ¿De langa? Sí, con voz langa. Bajando un poco el... Sin vender noticias, digamos. Tranquilo. No nos apura nadie. No tenemos que venderle nadie a nadie. Hola, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Muy bien. Buen programa tenemos hoy, ¿eh? Sí, sí. Sé que estamos pensando hoy en los temas que proponemos. Los temas de la vida. Dale. ¿Qué te define? ¿Qué te define? ¿La música que escuchás? Sí. ¿Qué? ¿Las series que ves? ¿Tus pasatiempos favoritos? ¿Los libros que lees? ¿Qué haces en tus momentos de ocio? ¿Tu manera de hablar? También. ¿Tus amigos? ¿Tus amigos? ¿Tus enemigos? Espérame un segundito. César Oscar R. Majul, mandame a cagar un ratito. César, andate a cagar... No, un ratito. Andate a cagar... No, no, no. Esperá que me... Me voy de un... Depende de la alimentación, Luis. César, andate a cagar, pero todo el día, ¿entendés? Depende de la alimentación. No solamente un ratito. El color que te gusta, dicen acá. ¿Eso te define el color que te gusta? Uy, apareció este Juan Diego Terán, ¿no? No atiendan a Juan Diego Terán, se los pido, por favor. No, Juan Diego Terán, es el único comentario que hace con tranquilidad. Es un cuca amigo, ¿no? Es un cuca amigo, por eso lo leí. Queremos tener más cucas amigos. Estuvo ladrando toda la mañana y pone el color que te gusta, te define y sí, está bien. Estamos viendo, vamos. A ver, ¿con qué color te identificás vos? Yo soy como Cristian Castro, yo soy azul. Yo también, porque este amor es azul como el mar azul. Azul como el mar azul y sobre todo cuando es... Yo soy majul. Yo soy majul. Vos sabés que yo... Viste que estuve de viaje, ¿no? Estuve unas horitas, digamos, en España. Se está usando un azul que yo no diría que no es. Ni azul Francia, ¿es un azul oscuro? No sé cómo definirlo, pero tan potente, tan potente. No es truendoso, ¿eh? Azul, oscuro, potente, no es truendoso, pero yo no lo vi nunca ese azul. Azul, oscuro, potente, pero no es truendoso. A ver, vos tenés el azul... ¿Cuál es el azul Francia, el azul más brillante? Tenés el azul eléctrico, que es un poco más brillante que el azul Francia. Podría ser un eléctrico, pero unos tonos más oscuros. ¿Casi negro? ¿Azul casi negro? No, tampoco. 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 Qué difícil es describir un color por radio. Sí. Está, a ver, está entre el azul... ¿Entre el azul de mi buzo? Oscuro que tenés vos. Sí. Y el azul Francia. Está en el medio, entonces. ¿Cuál será? El azul Klein. Buscá el azul Klein. El azul Klein es un azul que usó mucho Máxima Zorreigueta. Me parece que ese es el color, ¿eh? Azul Klein. Eh, producción, ¿me mandás algo con azul Klein, por favor? Ah, sí, azul Klein. A ver. Es, me parece que ese es el color. Vamos, todavía se ha formado una pareja. Ese es el azul Klein. Sí, está bueno ese color. Sí. Yo tengo un traje de ese color. Sí. Sí, está bueno. También tengo un traje de ese color. No sé, no será el mismo traje. No sé. Un par de detalles menos. No sé. ¿Querés que te cuente algo de los camarines de la Nación? Un día me dieron una camisa tuya. A mí me dieron un saco tuyo. Pero camisón era poco. Y además tenía una cosa así. Y yo le decía, Andrea, yo... Para. Y además yo siempre voy cambiándome rápido, ¿no? Entonces me la... Tuve que salir con la camisa. Al aire. Sí. Me está jodiendo. Me apreté bien la corbata y tenía el cuello que me hacía así. Y todo tapado. Azul cobalto. Vida Luz probablemente sea el azul cobalto. A mí me pasó con un saco tuyo. Creo que tenemos un par de trajes similares. Tengo uno que es azul con unos cuadrados celestitos. Y entonces me dan el saco. Yo me voy para... Creo que lloviznaba ese día. Entonces me voy con el saco en la mano. Llego al estudio. Camisa. Todo cableado. A punto de salir. Me voy a poner el saco y no me pasaba por los brazos. Y lo que es peor, tampoco te contagiaba ni mis virtudes ni mis efectos. Nada, no podía nada. Ni lo bueno ni lo malo. Entonces, este... Evidentemente no es mío. Justo hice a tiempo para cambiármelo. Pero yo también. Me pasó lo mismo. Vos usaste mi camisa. Yo casi uso un saco tuyo. Bueno, la propuesta de hoy que tenemos para Majul 107.9, pero que la anticipamos acá en el Paz, es el concepto de... Se nos ocurrió peloteando. Algoritmo social. Que actúa como una influencia. Invisible en nuestras elecciones culturales diarias. Desde los libros que leemos, hasta la música y las series que consumimos. Mirá. Al igual que los algoritmos digitales, personalizan nuestras experiencias en plataformas online. El algoritmo social está formado por recomendaciones, tendencias y presiones sociales que moldean nuestras preferencias y comportamientos en la vida cotidiana. Mirá. Los policiales, suspenso, drama. A mí me pasa mucho con Spotify. Yo no soy muy consumidor de series, pero sí soy muy consumidor de música. Y Spotify, todos los lunes, te hace una lista de recomendaciones para vos. Hay lunes que decís, esta persona vive conmigo. Y hay lunes que vos decís, esta persona no me conoce porque me recomienda unas porquerías que vos no podés creer. Pero pasa eso, te van conociendo tanto. Y es tanta la información que tiene Netflix con respecto a nuestro consumo, que no solamente te recomienda lo que a vos te gusta. Sino que ya saben, más o menos, cuánto tiene que durar una escena de suspenso. Cuánto tiene que durar una escena dramática. Cuánto tiene que durar una escena simpática. Porque saben el comportamiento de cientos de miles de personas con respecto a cada capítulo. En qué momento lo largan, cuánto dura, qué tuvo efecto. Entonces están optimizando recursos para finalmente hacer series que duran lo que nosotros queremos que duren. Sí. Es raro eso. Es casi un contenido a medida. ¿Cuánto tiempo nos bancamos una escena de suspenso? Ahí 100.000 se bancan 15 segundos. 50.000 se bancan 30. ¿Qué hacemos? Hay tendencias sobre los contenidos. Obvio. Sabés que hace un tiempo, me dijo la gente de Ivope, de Cantar Ivope, que es, que mide en otros países del mundo, muchos, qué sé yo, por ejemplo, Inglaterra, que existe una fuerte tendencia a que se escuchen y se vean cada vez más los éxitos ya probados. Desde Friends hasta Canciones Remixadas. A ver, qué sé yo, yo no sé cuál canción será una de las más revisadas. Revisada, pero, ¿dónde está el amor? Where is it love? Está, tiene, no sé, 100 remixes. 100 remixes. Sí. Y todos funcionan. O. Y porque siempre es más fácil escuchar algo conocido. Vos fijate que las bandas que funcionan muy bien son grupos que hacen canciones que cuando a vos las escuchás por primera vez parece que ya las hubieras escuchado. Por ejemplo, Coldplay. Coldplay tiene un talento increíble para hacer canciones que te entran fácil a la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen algo. Son unos fabricantes de hits. Claro, pero ¿por qué hacen esos hits? ¿O por qué se transforman en hits? Porque te entran fácil en la cabeza. Porque son melodías o sencillas o emparentadas con algo. O la progresión de las notas es similar a la progresión de las notas de clásicos que hemos escuchado en algún momento, pero que van por otro lado. Entonces, son fáciles. Poneme la versión de los Fijis de Boris y Love. Creo que hay una versión de ellos, ¿eh? Dale, porque si tardás mucho la va a cantar completa. Los Fijis. Los refugiados. Fijis, se escribe. Claro, cuando dijo Fiji vos escribiste F-U-Y-I, claro. O los Fijis. No, Fijis, de refugiados. Los Fijis, ¿no? Los F-U-G-E-E-S. Los Fijis. Sí, es. Está con una cara, no sabes la cara de... O por ahí no, o por ahí no... Se trabó el CD, dice. No. No, no, no. No, 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 no. Poné dónde está el amor. Where is love? Y te aparecen las más escuchadas. Where is love? Baby, don't call me. Don't love me. No. ¿Don't? Por ahora me estoy confundiendo de título. Tan, 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 tan. Me parece que está. Tan, tan, tan. Bueno, lo voy a poner. Estás pidiéndole algo de difícil resolución. Me haces acordar a mi mujer cuando me dice ayúdame a buscar algo que perdí. ¿A dónde lo perdiste? No lo sé. Y entonces, ¿por dónde empiezo a buscarlo? Es tremendo. Cuando te piden eso, ayúdame a buscar algo. Voy a buscar en Spotify en mi playlist. ¿Esta es? No, 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 no. No es esto. Qué difícil. Por ahí no son los Fijis. Ya me hizo adivinar un color en radio. Ahora te está pidiendo a vos que adivines una canción. Esperá un poquito. ¿Cuál será la canción? Para que busco en la playlist. Arrancamos con Where is Love de Fijis. La culpa de todo la tiene Majul. Por supuesto. La tiene Majul. ¿Cuál es la canción de Majul? ¿Cómo se llamaba realmente? Carnaval. No, mirá. Where is the love? Black, Black Eyed Peas. Los Black Eyed Peas. Where is the love? Where is the love. Claro. Vos estabas buscando otra canción de otro grupo. Esta, esta. Creo que hay muchas versiones de esta canción. Hay muchas versiones de esta canción. Nacho está mirando con cara como si le digo que sí, pero no. Mirá cómo está la producción. Mirá cómo está la producción, Majul. No, están todos bailando. ¿No le están bailando porque se copan con la canción? ¿O están todos bailando porque finalmente dejaste Spotify abierto? ¿Lo está abierto? Está sonando en tu teléfono. Ahí está. ¿Vos decís que esta es una canción muy versionada? No. Muy. ¿Vos decís que hay muchas versiones de esta canción? Nacho me mira como diciendo... Bueno, buscá, buscá. A ver. ¿Cuántas versiones hay de esta canción? No, esta canción evidentemente tiene un sample. Pará, pará que me está... Rita me dice mandaste cualquiera. Rita. Mandaste cualquiera, sí. Pero... Mandó cualquiera. Rita, ¿por qué no te vas bien a la... Mambul mandó cualquiera. Si pelean entre el Germán, le dicen, déjalo. Hay una con Eminem de esta canción, es verdad. No, pero el tema es... Qué fea se está bien. Qué horrible es esto. No, estamos confundiendo terminología, me parece. Una cosa es una versión de una canción... Ahora me va a enseñar Horacio Cava terminología a mí. No, no, no. Hay una... Se le revoleó el... No, 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 no me trebuques. Escuchame. Lo que probablemente hay es un sample original, que con ese sample lo extraen y generan nuevas canciones. Por ejemplo, Eminem hizo algo con un sample original y una melodía original de esta canción, pero es distinta. ¿Qué es esto? No, y después, a ver, me estoy acordando de una... De una linda versión de Bono, de Bono, de YouTube, sobre la canción de Lou Reed. Lou Reed es... Satellite of Love. Ahí está. Esa es una muy buena versión, la de YouTube. Ese tipo de canciones me definen. Medio lentas. Este es Bono, ¿no? En la gira su TV, ¿sabés lo que hacía? Después pone la de Lou Reed, que está buena. ¿Sabés lo que hacía? Eh... Qué lindo. En el show, él empieza a cantar con la guitarra. ¿Quién, Bono? Bono. Sí. Y Lou Reed le contesta desde las pantallas. Hacen un dueto en vivo. Lindo. Hermoso. Creo que es esta la que canta Lou Reed. Salía por la pantalla. Exactamente. Su TV. Lindo. Una versión muy lenta para esta hora, ¿eh? Ponela de Lou Reed, por favor. Esta garpa, ¿no? Sabés que hay una canción muy linda, que se llama Perfect Day, que hacen una versión donde cantan, creo que 20 cantantes distintos. Está Michael Hatchens, está Bono, están las mejores voces del rock versionando esa canción de Perfect Day. Lou Reed está buena. Qué lindo es esto, ¿no? Me gusta el... Pum, pum, pum. Esto es con Velvet Underground, ¿no? O de Lou Reed solista. Esto lo haré. Largamos todo. ¿Por qué no nos dejamos hablar de actualidad? Hagamos un programa de mus. Vamos a la burla de Radio Berlín, ¿cierto? Sí, hagamos un programa de mus. ¿Sabés que toda mi vida quise hacer un programa sobre música y nunca... Nunca pensaron que yo gustaba de la música o que podía saber algo de música? Yo no me animaría a hacer un programa de música. Estaría de productor, ¿eh? Pero conducirlo no, pues. Tenés que saber mucho, tenés que tener una buena pronunciation, ¿eh? Yo con la pronunciation me la banco porque mis padres invirtieron mucho en mi inglés en profesora particular. Ok. La profesora Norma Croato vivía enfrente de mi casa. Bueno, saludos. No había escapatoria, no había forma de no ir a la profesora. En diagonal a mi casa vivía la profesora. No me podía escapar. Dos veces por semana. Che, ya pasamos hasta el 28. Media hora hablando boludeces. No, ¿cómo boludeces? No, no, no. Pará, pará, hablamos de todo. Hablamos del atentado con los terroristas de Hezbollah. Hablamos de la causa de Alberto Fernández. Hablamos un poquito de música. Hablamos de todo. Ayer salimos en todos lados, fuimos trending topic, Majul. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque todo el análisis que vos hiciste de la audiencia. De la... Oh. Y tomaron lo que les parecía. Oh, no. Casi, casi. Yo ni los datos de Ivope. Mirá, éramos Conan, Milton, vos y yo los perritos de Milley. Las barbaridades que dijeron de nosotros, Luis. ¿Vos sabés qué? ¿Querés que te diga algo? Sí, por supuesto. Cada vez me preocupa menos. ¿Viste cuando te dicen... Muy bien. Che, ayer me escribieron también. Che, Majul, sos tendencia. Y bueno, y mañana dejaré de ser. Qué bueno. A ver, ¿qué es tendencia en este momento? ¿Y qué importa? Quiero decir... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Che, tal dijo tal cosa. Ah, bueno. Por eso yo tuve que subir. Mirá, en este momento es tendencia Riquelme, es tendencia Real, es tendencia Fabiola, es tendencia Esbolá, es tendencia Manes, Santoro. El hijo de Florencia. Quilombo con el radicalismo. ¿Viste, Quilombo? Hablamos hoy con... Ay, ¿cómo se llama? Uno de los 87... Héroes. Uno de los 87 héroes. No me sale el nombre. Campero. 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 Estaba picante. Picante. Lo que más me divierte es haber sacado a los radicales K de la madriguera, dijo. Dijo, hay tres grupos. Estamos nosotros, que en esto estamos de frente de materia con el gobierno, dijo. Vinculado al déficit fiscal. Está el grupo de medio, de Loredo, que apoya con críticas. Y después dice, está el grupo de los radicales K, que quiere que al gobierno le vaya mal. Directamente. El radical está hecho pelota. Salió Cornejo, salió el gobernador Alfredo Cornejo. Todos salieron. Mucha autoridad. Por supuesto. El gobernador Cornejo de Mendoza diciendo, che, muchachos, conduzcan, ¿eh? Miren que el partido no puede ser una asamblea universitaria. Esto es otra cosa. Es un partido centenario. Muy bien, muy bien. Pero está en manos de dos personas que llegaron hace 15 minutos. Exactamente. Y están mirando todo. Él decía esto. Están mirando todo desde una visión muy de capital federal. Y el radicalismo tiene mucha importancia a nivel federal. Digamos, nosotros fuimos intendentes, ahora somos diputados. Pero dice, los dos que están manejando todo esto. La única vez que tuvo uno un cargo electivo fue el ministro de la 125, dijo, haciendo referencia a Lusto, que hace dos años forma parte del radicalismo. ¿Qué pasó al radicalismo? Sí, y el otro gran tema que quizá yo no, todavía no me metí mucho, hoy lo vamos a hacer, es el de las tasas municipales, los municipios que se cobran. Sí, lo hablamos hoy también. Va a generar un... Está haciendo muy bien el gobierno de revelar la trama que hay detrás de la boletita que te llega a tu casa. Es parte de la batalla cultural. Cosas que nos fuimos acostumbrando. Y bueno, sí, esto es así, ¿viste? No, esto es así, es parte de la... Y te terminan cobrando un montón de cosas dos, tres, cuatro veces. En la NUS, el precio de los alimentos, según la gente de los supermercados, ¿cómo se llama? La cámara de supermercadistas, está un promedio de tres puntos y medio arriba por la aplicación de las tasas. Y se lo dicen, mire, este producto tiene un aumento del tres y pico por ciento porque nos engramparon con la tasa municipal. No me parece mal, ¿eh? No me parece mal. Básicamente el mensaje es, comprar en la NUS es más caro por el intendente. Y también, ¿sabés qué? Estaba quedando en evidencia todos los intendentes que se te meten en el tanque de nafta. Porque cuando vos vas a cargar nafta, en muchos municipios los intendentes se te meten en el tanque de nafta y se quedan con un poquito. Cargaste 40 litros, me quedo con uno. Cargaste 30, me quedo con un poquito. ¿Por qué? Porque lo decidieron. Hay muchos que dicen, lo primero que deja de pagar una persona cuando está complicado es alumbrado, barrio y limpieza. No te pueden embargar, no te pueden hacer nada, no te pueden cortar el servicio, como si pasa. Entonces te lo cobran por otro lado. Te lo cobran con la boleta de Denor, te la cobran con las tasas de los supermercados, te lo cobran con el tanque de nafta que está llenando. César dice, en la NUS es una locura lo que está haciendo Julián Álvarez. Aumenta todo y se la patina en hacer macetitas. Macetitas. Bueno, ahora va a ser una fiesta, ¿eh? Está licitando una fiesta de 400 millones de pesos. La culpa de todos la tiene Kicillof, dice Gastón Agavirre. Y bueno, siguen la firma. Bueno, ¿qué tenés hoy? ¿Qué te toca? Hoy me toca... No, hoy tengo una tarde relativamente tranquila. Me toca la tarde calabró 107.9. ¿Cómo anda, Marina? Muy bien. Muy contenta, feliz de la vida. Anda muy bien. Está muy contenta, ¿no? Está muy contenta, sí. Bueno, le va bien en la vida. Buena gente. Sí. Me alegra que le vaya bien. ¿Qué más necesita? Yo quiero que le vaya bien en general a todo el mundo. La verdad que sí. No tengo la cosa, el resentimiento, la envidia o la comparación. ¿Viste qué? ¡Uh! Yo por eso, en las últimas horas, ego, 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 más ego, ¿viste, no? Y viste lo que dijo, ¿viste? Chucho, ayer escribí, ¿no? Hola, cuánto ruido, ¿no? ¿Por qué ahí lo puse en mi cuenta de Twitter, por favor? En Chucho, venga de X. De X, ¿qué pusiste? ¿Por qué hay tanta gente que se cree tan importante? ¿Por qué hay tanta gente que se autopercibe imprescindible? ¿No? Él me dijo, yo hice, pasó esto, ¿y vos quién? ¿Por qué te crees tan importante? ¿Por qué crees que sos el centro del mundo mundial? Mirá, tenés estas dos cosas. La gente que se cree muy importante o la gente que cree que lo que dicen de uno en Twitter es importante. ¡Claro! Hoy analizamos lo que pasó con María Eugenia Vidal y alguien que dice ser Alberto Samir, que no se sabe si es Alberto Samir, porque él no tiene la cuenta verificada, nunca hizo referencia a eso, digamos, cuando yo tuiteo soy yo, cuando vos tuiteás sos vos, cuando María Eugenia tuitea es María Eugenia. Cuando alguien tuitea con el nombre de Samir, no sabemos si es Samir. Para empezar a hablar de Alberto Samir hay que decir que es un evasor serial, delincuente, impresentable, mentiroso, mafioso y que utiliza, como muchos peronistas, el peronismo para sus negocios personales. De ese Alberto Samir estamos hablando. Exactamente. Hubo un tuit de esos picantes, irónicos, para lastimar en redes sociales. Podía haber pasado. María Eugenia se hace cargo de ese tuit que le escribe Alberto Samir, lo cita y le responde. Para que el otro, que no tiene nada que perder, le vuelva a responder. Entonces vos decís, no es tan importante, eso es un tuitero, déjalo que tuiteé solo, que se tuiteé encima. No le des cabida, no lo cite, no le responda, porque vos estás validando lo que él está diciendo. Si vos no le das bola, no existe. Si vos lo citás y lo validás, no solamente que lo estás dando lugar, sino que estás diciéndole, ¿sabés qué? Me importa lo que tenés para decir. Y la verdad, la gran mayoría de lo que se dice en Twitter. Querido Horacio, estoy a punto de liberarte, si a vos no te parece mal. Muchas gracias. Muy agradecido siempre con este pase. Hoy estuvo un poco caótico el pase, pero nosotros somos caóticos así. La vida es caótica. No hay problema, ¿no? La vida es caótica. Yo, viste, como soy bastante estructurado, quiero que todo quede reundido. La vida es caótica. ¿Querés mandar a alguien a algún lado? No, para nada. Hace bien, ¿eh? Sacate. No, yo soy feliz. Hace un genérico. Cuando tengo que mandar a alguien, lo mando, ¿eh? Pero elijo cuidadosamente. Ah, al enemigo. Con precisión quirúrgica. A mí me gustó una vez que vos le dijiste a alguien, yo sé que no lo voy a nombrar, ¿qué te pasó tal y tal? ¿Te golpeaste la cabeza? Dije, qué buena respuesta. Exacto, qué buena respuesta. Eras el campeón del barrio en aguantar sin respirar, jugabas mucho a abrir la puerta de la heladera de calcio, a mí me gustan ese tipo de cosas. Me pareció. Mamá no te daba ácido fólico cuando estabas en la panza, ese tipo de cosas me divierte. Qué malo. Hasta mañana, querido Horacio. No, 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 no. Te libero. Enorme placer. Muy bien. Tus palabritas son cortas, pero está bien, está bien. Señoras y señores, bienvenidos a Mejul 150.